En algunos bien, en algunos no tan bien, pero sí tuvimos gente que vino para acá, la gente de Chihuahua, se comienza cada vez más a quedar más gente aquí de Chihuahua, y eso, ese factor nos ayudó, mucha gente, como ustedes bien saben, hay cinco o seis hoteles que se están construyendo en el paso, y eso va a ser que la tasa hotelera del paso baje, van a comenzar a bajar, y ahí es donde vamos a comenzar a tener problemas, pero en principio diría yo que hoteles que tenían que ver con el consulado, pues obviamente bajaron un poquito, pero los que tenían que ver con la gente que viene de Chihuahua, les fue bien, sí, efectivamente.